Va pasando el tiempo, en esa mi encuentro Hoy es otro cuento, si nos llevo el viento Si tengo talento, no tengo talento Es inexplicable, me sigues atento Una caricia, un lamento Ríos de plata, todo va adentro Alucinante, ya no le meto Castigo el micro, todito el tiempo Luces azules, llega el infierno Nunca amanece, ni yo despierto Ven a la cama, es tarde pa' cuentos Ven a vivirlo, es mi momento Ensayo otro movimiento Tengo tu cuerpo, que más quiero Luces y sombras, del niño muerto Haciendo ruido, por el desierto ¿Qué es lo que traes? No te merezco Morí una noche, hoy lo aborrezco No la se priva, y acabé muerto Doblando esquinas, el barrio entero A mí por hora, mira mis restos Siempre a deshora, yo te lo cuento Y acaba la canción Una lágrima No la se priva, y acabé muerto Gracias.